Viaje más allá de las palabras, capítulo titulado Espíritu. Sirve para acompañar el libro de ejercicios del curso de milagros en las lecciones 190 a 196, más o menos. Está en unplandivino.net esta versión y dice así. Saludos de nuevo, soy Yeshua. Vengo hoy a seguir contigo mi conversación sobre un curso de milagros. A lo largo del curso hasta aquí te he estado hablando mucho sobre valores. Como establecí al principio, la primera sección del libro de ejercicios está diseñada para ayudarte a dejar ir, a disolver las creencias falsas que causan tus ilusiones. Y la segunda sección es para ayudarte a reemplazarlas con la verdadera belleza de lo que eres, que es el Hijo de Dios. En la medida en que has elegido el tiempo y también creer que ese proceso te llevará un tiempo, entonces tienes mucho que aprender. Haremos como si esa fuera tu elección, pues para la mayoría de vosotros lo es. Nunca te olvides, sin embargo, de que siempre eres libre de completar este curso en un instante. Y de ser en ese mismo instante totalmente libre. Y cuando estés totalmente liberado, caminarás por esta tierra con alegría, con libertad y con una ausencia total de miedo. Y durante el tiempo que quieras. Y entonces puedes descartar todo en un instante, en el momento en que así lo elijas. Así es que te he hablado de tus valores y del hecho de que tus valores sean solamente esas creencias que mantenías acerca de lo que tú eres. Tus valores crean dentro de este mundo de pensamiento lo que tú eres. Esos mismos valores son, por tanto, quienes te separan de tu verdadera naturaleza como Hijo de Dios y como Espíritu. De eso es de lo que hablaremos hoy. Tú eres Espíritu, no eres un cuerpo. No estás confinado, no estás limitado. Todo eso que has elegido creer sobre ti mismo y, por tanto, valorar, no es verdadero. En la medida en que aún te ves a ti mismo como un cuerpo, limitado a caminar por esta tierra con pequeños pasos sobre su superficie, en la medida en que te ves limitado a comunicarte sólo con palabras, ya sean escritas, habladas, te limitas a ti mismo. Y en verdad eso no es lo que tú eres. No estás limitado. Tú eres Espíritu. Espíritu. Algunas personas dicen, libre como el viento. Pero te aseguro que comparado con el viento, comparada con el viento, tu libertad es infinitamente mayor. Pues el viento es el movimiento de eso que imaginas que es el aire con sus moléculas. De eso que concibes como aire, ¿no? Con sus moléculas. Eso está confinado a un lugar, a esta tierra. Está confinado a la velocidad porque sólo puede moverse con cierta rapidez y está limitado a los lugares en los que pueda ir, pues hay obstáculos que cortan el viento. Pero tú, lo que tú verdaderamente eres, es Espíritu. Estás en todas partes. Tú, el Hijo de Dios, Espíritu, no eres del espacio y del tiempo. No eres del espacio ni del tiempo. Eso que tú crees, eso que crees ser tú mismo, este cuerpo, está limitado por tu espacio y tu tiempo, eso sí, confinado en pequeños puntos de ambos. Pero al final, el espacio y el tiempo son lo mismo, siendo sólo percepciones ligeramente diferentes. Y tú no eres del espacio ni del tiempo. Cuando te digo, aquietate, olvida este mundo, olvida este curso y ven con las manos totalmente vacías a tu Dios. Cuando te digo eso, estoy diciendo que hagas todo lo que puedas hacer para liberarte de toda creencia de que estás limitado por el espacio y el tiempo. Decir, tú estás en todas partes, es una cosa, vale, de acuerdo. Pero escúchame con atención. Decir que tú te encuentras en todas partes, es algo que es afirmado, afirmado sobre una creencia, sobre la creencia en que existe un donde. Pero para ti como Espíritu no hay un donde, simplemente hay. Sólo hay un es. Como Espíritu eres tan libre que al experimentar cualquier cosa, cualquiera que sea el sentimiento que impregne todo tu ser, pues de eso en verdad se trata en tu experiencia de sentimientos, de tus sentimientos. Entonces, al experimentar cualquier cosa, hemos dicho, esa experiencia, ese sentimiento, simplemente es. Y no hay ningún aspecto en toda la creación que no se haga partícipe de exactamente los mismos sentimientos que has creado. A la hora de compartir esa experiencia no hay limitación basada en el dónde o incluso en el cuándo, pues el Espíritu simplemente es. En cualquier momento en que eliges sentir algo, estás usando el poder de tu capacidad creativa dado a ti por Dios. Y Dios mismo y todos los demás aspectos del ser único, del único Espíritu, son co-creadores junto a ti. Si lo deseas, piensa en ello como sigue. Te he dicho que no hay pensamientos privados. Eso es tan verdadero que aquellos de entre vosotros que aún crean en cuerpos y en el espacio y el tiempo deben encontrarlo amenazador. Todo lo que experimentas es reconocido instantánea y completamente por toda la creación. Todo lo que cualquier aspecto de la creación experimenta es conocido totalmente en ese instante mismo por todos los demás aspectos de la creación, incluyéndote a ti mismo. Y nota, nota, adhierte que aún estoy usando la palabra tú o la palabra ti, pero no te olvides de lo que te he dicho. Ese tú es la colección de pensamientos, creencias y valores por los cuales tú eres definido dentro de tu mente pensante. Pero ese tú no existe porque esos pensamientos no son de la realidad. Como eres espíritu, en tanto que puedas, en tanto que puedas sentir a ese nivel, constatarás la verdad de lo que te acabo de decir. Tu salto de fe consiste en llegar al punto en que dices no sé y ese salto te llevará necesariamente hacia tu libertad. Pues cuando dices no sé, aún sin saber lo que tú eres, tú, entre comillas, automáticamente te abres a la experiencia del único ser, del ser uno, que es lo que tú eres. En ese momento, gozosamente, liberarás todos los pensamientos limitados que te aprisionan y te confinan a este mundo de ilusión. Ah, sí, escúchame bien, no eres un cuerpo, eres libre, no hay en realidad un donde a donde no puedas ir o donde no estés ya. Así que, nada de este mundo de limitación tiene nada que ver con lo que tú eres. Es como si tomaras el viento en su libertad, lo solidificaras, lo solidificaras por condensación de todas sus moléculas en un pequeño bloque denso y pesado, lo pusieras sobre la tierra y entonces intentarás imaginar que él aún fuera libre. La libertad a la que renuncias cuando te imaginas a ti mismo siendo un cuerpo en vez del espíritu que eres te coloca en contraste muy lejos de tu naturaleza real. Mucho más lejos de lo que el viento está de ser un bloque congelado de moléculas sobre la tierra. Tú no eres un cuerpo. Regocíjate de eso. regocíjate por el hecho de que cualquier cosa que experimentes es una expresión del poder creativo de Dios que no puedes perder. Tú eres el hijo de Dios y eso no puede cambiar. En realidad cuando pienses ahora acerca de esta tierra, acerca de lo que percibes como tu cuerpo y su entorno, tu aire y el viento, cuando pienses acerca de todo esto a la luz de la verdad de que tú eres espíritu, comprende que todo eso que experimentas es un reflejo del poder creativo dado a ti por Dios. Regocíjate por el hecho de que tu dolor pueda parecerte tan real. Regocíjate por el hecho de que tu miedo pueda aterrorizar hasta la última fibra de tu ser. regocíjate con el hecho de que tus enfermedades imaginarias puedan violar todo aspecto aparente de eso que consideras que es tu cuerpo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo regocíjate? Digo regocíjate porque cuando tú con una nueva visión puedas decir yo soy espíritu y puedas decir sí, sí, todo eso que yo experimento es un reflejo de mi poder creativo como hijo de Dios entonces te haces libre de regocijarte en ese poder. Repito, digo regocíjate porque cuando tú con una nueva visión puedas decir yo soy espíritu y también puedas decir sí, todo eso que yo experimento es un reflejo de mi poder creativo como hijo de Dios entonces cuando puedas decir esas dos cosas te haces libre de regocijarte en ese poder. Si tú vieras tu cuerpo y se te apareciera como algo etéreo sin fuerza entonces ¿cuán débil sería tu poder como hijo de Dios? Pero como todos vosotros sabéis el cuerpo puede parecerte tan real que es difícil para ti inicialmente imaginar que es verdad lo que te he estado diciendo todas estas muchas semanas. El poder con el cual puedes crear y elegir esta ilusión es sólo una fracción del poder que tienes como hijo de Dios. Así mientras veas tus ilusiones úsalas. Usa tu dolor usa tu miseria usa tu miedo usa todas esas cosas en tanto que te demuestran te demuestran a ti amorosamente cuán grande es el poder dentro de ti el poder que crea cualquier cosa que experimentes. Ahora bien escúchame bien cuando te des cuenta de que son sólo tus valores y tu manera de pensar tu pensamiento quienes crean esta ilusión y cuando te des cuenta de que tú el hijo de Dios eres espíritu entonces entonces verás el mundo renovado con los ojos de la visión verdaderamente verás el mundo como un reflejo de tu poder para crear y para experimentar lo que tú deseas te aseguro que cuando por primera vez esa verdad pase más allá de tu mente pensante hacia la experiencia te aseguro que cuando tengas ese primer atisbo de discernimiento acerca de que ese poder está dentro de ti y de que todo en tu existencia es el resultado de ese poder en acción en ese mismo instante te reconocerás a ti mismo como un ser libre y en ese instante invariablemente decidirás que tu miedo tu miseria y tu enfermedad son un motivo y una fuente de risa y no algo de gran importancia con una sonrisa los dejarás ir y te aseguro ahora que en realidad esto es fácil una sonrisa al pestañeo de un ojo y está hecho y lo que ello requiere es que experimentes más allá de tu pensamiento la realidad de lo que tú eres así te aseguro nuevamente hoy que tú no eres un cuerpo eres libre tú eres tu ser en unidad tu único ser tu yo en unidad tu yo único y todo lo que imaginas es sin ser perturbado por el espacio y el tiempo regocíjate con ese discernimiento este es un curso de entrenamiento mental lo que estamos haciendo es ayudándote a pensar de forma diferente diciéndote en todo momento que no pienses pues tu pensamiento en realidad no importa así pues así pues para ti mientras elijas creer en esta ilusión de espacio tiempo y cuerpos tu meta será disciplinar tu pensamiento de tal manera que puedas dejarlo ir trascendiéndolo o dejarla ir esta ilusión trascendiéndola así así pues mi consejo para ti hoy es este nunca pierdas de vista lo que te he dicho acerca de tu libertad cada vez que pienses sobre este curso piensa así de ti mismo no soy un cuerpo soy libre pues soy exceso exactamente tal y como Dios me creó empieza y termina siempre tu pensamiento acerca del curso con esa idea y en tanto que disciplinar tu mente y tu pensamiento pueda provocar un cambio en tu pensamiento mientras esa disciplina pueda provocar algún cambio ello supondrá conllevará un paso significativo hacia tu libertad pues a medida que te digas a ti mismo esas palabras lentamente aunque ellas solo sean pensamientos y no signifiquen nada sí que ocurrirá que a tu ritmo empezarás a sentir la verdad de esas palabras y en cada momento en que así lo hagas cada momento en que así lo hagas te llevará miles de pasos más cerca de tu libertad o en cada momento en que así lo hagas tú a ti mismo te llevarás miles de pasos más cerca de tu libertad y entonces vendrá el día en que al trascender las palabras más allá del pensamiento dentro de tu ser llegará el discernimiento y el conocimiento que dice es cierto no soy un cuerpo soy libre y en ese instante eso es lo que serás libre bendiciones para todos eso es todo por hoy gracias